Buenas a todos chicos y chicas Y hoy en un nuevo video Yo me voy a youtube temporalmente Ojo temporalmente Algo que no ha oido el nombre temporalmente Bueno Y porque me voy Por vacaciones Ya lo se, vacaciones Y que mas Pues Que Que ya esta Que me voy de youtube Temporalmente Ya lo he dicho Por vacaciones porque yo estoy haciendo videos Constantemente Y Y bueno Aquí las redes sociales Oh Las redes sociales Y En descripcion tambien O redes sociales Pa de mi Mi facebook Mi twitter Mi instagram Todo Vale Bueno eso ha sido todo Suscribete Comente 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 Es un aviso Es un aviso Un aviso Que yo En youtube Temporalmente Que estoy haciendo videos Constantemente Siempre 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 Haciendo videos Y no me gusta Haciendo siempre los videos pero No me gusta Tommalo Du Adiós Suscribete D Aparece Adiós ¡Gracias!